Y es que ser maestro o maestra en México es un tema de entrega y de formación para un mejor país. La docencia, yo digo que es el alma, es el corazón de incluso de los pueblos, de los ranchitos, del ranchito más pequeño. Un pueblo donde hay un maestro es un pueblo que tiene vida. Apoyando, gestionando para esta gente que verdaderamente necesita un maestro, un maestro de vocación. ¡Gracias!